Hola. Para desactivar el control de cuentas, busque esto mismo y coloque el fader abajo. No olvide darle a aceptar. Si quiere desactivar para solo un programa y así evitar esa ventana emergente tan molesta que sale con nuestro programa favorito, tiene que ir a buscar el programador de tareas. Clic izquierdo en crear tarea. Ponde el nombre de su programa para mejor organización pero puede poner lo que quiera. Marca ejecutar con los privilegios más altos. Y luego vaya a la pestaña de acciones. Nueva. Clic en examinar y busque el ejecutable de su programa. En mi caso el programa que voy a hacer que se salte el control de cuentas va a ser media info. Estoy buscando donde está instalado. Aquí está, suele ser el punto exe. Un consejo, cuando no sepa donde se instalo un programa, vaya a cualquier acceso directo y pulse con el botón derecho sobre el mismo. Propiedades. Y verá la ruta de instalación en el campo destino. Sigamos. Vaya a la pestaña condiciones, quizás le interese desmarcar la casilla de solo cuando no esté con batería. Para que esto funcione también cuando usamos la batería del portátil. Aceptar. Señalamos la tarea creada y le damos a ejecutar. Si arranca, vamos de lujo. Perfecto, sí. Bien, pues ahora vamos a ir sobre cualquier punto del escritorio, aunque valdría en cualquier ubicación. Hacemos clic derecho y seleccionamos lo de crear un acceso directo. Pega este texto, a ver si me acuerdo y se lo dejo en la descripción del video. Pero las x las vamos a sustituir por el nombre de la tarea que pusimos. Copio y así no me equivoco. Siguiente. Ponemos un nombre y terminamos. Ahora clic derecho sobre este acceso directo y propiedades. Si está en la pestaña acceso directo ya, dele a cambiar icono. Ni caso a esto, aceptar. Busca otra vez el x en su carpeta de instalación. Tendremos su icono correcto. Le damos a aceptar, aplicar, aceptar. Si no sé cambiar el icono, clic derecho y actualizar. Recuerdo siempre arrancar el programa desde este acceso y no del que tenía, borrelo para no confundirse y si quiere pues ancle a la barra de tareas para mayor comodidad. Eso ya es a gusto del consumidor. Y por favor, no se olvide de apoyarme con me gusta y comentar si le ha funcionado. Un saludo. El segundo paso. Este paso. Gracias por ver el video.